...de miles de llamadas y de mails nos pidieron esta pelea de lo peor del boxeo, de los archivos secretos de la cáscara. Vamos a recordarla. Aquel hombre musculoso está haciendo sombra. Llegó desde las 7 de la noche a la discoteca, se quería pelear. No había quien se atreviera a subirse al ring. Es un soldado, es gringo. Se la pasa levantando pesas. El tipo está tratando de escoger su contrincante. Dice, no me va para mejor, no. Yo soy mucho peso para ti, pero te voy a dar puñete. Así que ve para adelante. Tráigame otro. No, no, está muy alto, está muy alto. Yo quiero a alguien de mi estatura. Tampoco quiero que vayan a exagerar. El tipo, mírenlo bien. Musculatura. ¡No! ¡Bandán! El único ejercicio que puede hacer mandar, lo está haciendo él. Lo está haciendo con una concentración. ¡Miren la musculatura! ¡Qué flexibilidad es la de este hombre! ¡No puede ser! ¡Y ya! Está golpeando. ¡Miren con qué fuerza golpea los guantes! ¡11 de la noche! ¿Quién será el arriesgado que se suba a pelear con este hombre, hombre? ¡Qué locura! Muchas sombras, muchos... ¡No! ¡No! Se atrevió a uno. ¡A las 11 de la noche, David! ¡El pelado bolo! ¡Paseo por acá de la casa! ¡No! ¡Y el equipo está tan confiado que dice, pégame primero! ¡Te voy a dar una vela, brother! ¡Tira tu primer puñete! ¡Aquí estoy yo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lo sentado! ¡Panamá! 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 ¡ SE LA BLADAM! ¡EScl� rewind! ¡La tabla, kila! ¡Panamá! ¡Panamá! ¡LO es una rabadilla en su vida y cuando fue ahí al golfo pérsico además le habían pegado por todos lados su mamá su mamá no me conoce llamen a leblanc llamen a leblanc que este no se para ni con amoníaco no es amoníaco la otra la más fuerte no le para ni éster signo vital está muerto llamen a leblanc yo he visto esta pelea aproximadamente unas 70 veces y 70 veces lo vive ahí está el tipo que guantera le dieron a este man en su vida había recibido tantos golpes y el otro año lo vamos a poner de nuevo vamos a disfrutarlo una vez más claro no no